Muy buenos días para todos, mi gente, hoy es sábado 25 de febrero del 2023, escucha por donde vamos y aquí está tu programa de pronóstico deportivo, jugadita del día, tu patica mi gente, en el día de ayer tuvimos un día de catatumbo, te voy a dar los resultados ahora completos de jugadita del día de ayer, pero como siempre mi gente, hoy un poquito más tarde porque Chipiripi está de vacaciones y cuando Chipiripi me abraza ahí en la mañana que no me quiere dejar levantar entonces ustedes son los que se perjudican, yo quería salir temprano pero Chipiripi me abrazó ahí en la cama y no me dejó levantar, entonces vamos a poner el día de hoy en mano de Dios a darle a Dios las gracias mi gente por otro día más de jugadita del día, gracias a Dios por esa oportunidad, gracias a Dios mi gente por la oportunidad de que ustedes están ahí presentes y gracias por el apoyo de corazón bendiciones a ustedes y a cada miembro de su familia como siempre, que Dios me lo bendiga grandemente y que Dios lo proteja en el área donde estén y en el área laboral, también asimismo bendiciones a los compañeros y a los muchachos, que les vaya bien en su proyecto, muchas paticas de las que ganen en el día de hoy y aquí a jugadita del día bendecimos este día, bendecimos la patica que te traje hoy préstale atención a lo que te traje hoy, bendecimos las cosas buenas de jugadita del día y con esas bendiciones, aquí nos fuimos hoy sábado mi gente, mi gente un poquito más tarde como le dije porque Chipiripi está de vacaciones, Chipiripi se acordó conmigo, me abrazó, cada vez que me quería levantar Chipiripi los muchachos tengo que grabar, no un chismán, un chismán, entonces mírala ahora no sé, pero el programa es para ustedes y aquí estoy, hoy te traje tres paticas que no se te olvide me voy a dar un traguito con esta taza abriendo porque el programa de hoy viene bueno, mira para acá, mira y préstale atención a lo que te traje, escucha esto, un saludito a Kelvin Marte, ahí en Grito Rey, Kelvin y salúdame a Ángelo Vladimir Gutiérrez, un alto dirigente de la zona y ahí mismo me saluda a Juanito Araugo, alias El Huevero, salúdame, escúchale cuadrón que te voy a mencionar, a Tita, a Cachamba, a Wilkin, La P, Patilla, oye el coro Guasón, Manolo, La Vaca, el cuadrón de la muerte, entonces tú salúdame ese corillo cuando tú lo veas por ahí pero hay uno que va a pasar por el frente de tu casa que es mi compadre Nanay, a ese dale un abrazo mi compadre Nanay, te mandaron un abrazo en jugadita del día, tu compadre que te quiere, oíste entonces vamos allá, escucha lo que le traje hoy mi gente a ustedes hoy, tres paticas de hockey, ayer no estuvimos, no estuvimos muy bien por aquí te voy a dar los resultados, ayer estuvimos dando por aquí el equipo de Toronto Maple Leaf a ganar en su casa y el equipo de Toronto ganó su partido ayer dos por una te dije que Toronto es un garrote en su casa, que son buena defensa y así mismo pasó el partido a nivel de defensa, dos por una ganó el equipo de Toronto Maple Leaf también estuvimos dando la alta en el partido de de Buffalo Sabres y el equipo de Florida Panthers Buffalo ganó el partido otra vez mi gente, dos partidos consecutivos ha ganado el equipo de Buffalo Buffalo ganó el partido tres por una yo te lo di a más, la alta se dio a Menillo te di el equipo de Philadelphia Flyer ayer que le echó una pasta de jabón al Sancocho porque el equipo de los canadienses de Montreal la atearon al equipo de Philadelphia le ganaron el partido cinco por dos esos fueron mis resultados ayer a nivel de hockey y a nivel de NBA estuvimos dando la alta en el equipo de ayer en ese jueguito ayer mi gente de New York Knicks y Washington Wizard a más de 225 puntos la primera mitad anotaron 224 anotaron en la primera mitad anotaron 124 puntos pero en la segunda mitad el juego fue diferente y el juego se dio a Menillo anotaron 224 puntos tenía 225 se dio a Menillo por un punto tú estás entendiendo la gente que está en el corillo de la ganzúa le dimos el juego de Toronto Maple Leaf ayer a ganar en el hockey ganó el equipo de Toronto y la alta de Washington también ahí se engancharon y ahí nos quedamos y ese fue el ligero traspie de ayer te doy mis resultados como siempre te digo porque yo no tengo una bola de cristal mi gente yo doy pronóstico en base a estadística y en base a numeritos y en base a mi conocimiento tú sabes que le enganchamos porque tenemos días sin arrugas pero no todos los días los pronósticos se enganchan porque un partido como el de ayer como el de Búfalo y Florida que Florida es bueno a nivel de ofensiva pero Florida solamente anotó un punto entonces yo no tengo una bola de cristal para yo saber lo que Florida va a anotar pero Florida promedia más de tres puntos por partido y a ellos le promedia más de tres efectivamente el equipo de Búfalo hizo su trabajo pero Florida se quedó en la cartera entonces esas son de las cosas en los pronósticos pero escucha hoy como vengo en los pronósticos hay uno que te voy a mencionar en los pronósticos en el de hoy el segundo que te voy a mencionar que ese te va a gustar porque desde que tú lo oigas tú vas a decir y lo vas a dar hoy otra vez hoy ganan otra vez préstale atención y escucha como vamos a entrar voy a entrar con una hembrita ay chichi te gusta la hembrita es jugadita del día escúchate la hembrita que te trae escucha como es el primer partido es el juego de Chicago que se va a topar de frente en el callejón con los tiburones de San José el equipo de Chicago con un récord negativo la temporada completa esto es malo por malo mi gente esto es para uno reírse en este juego 20 ganados y 32 perdidos el equipo de Chicago el equipo de Chicago vive en la ruta y el equipo de Chicago en la ruta tampoco juega bien 8 ganados 16 perdidos 2 veces a la prórroga el equipo de Chicago es un equipo que en lo que va de temporada porque te voy a dar otro número de Chicago ahora el equipo de Chicago está promedio a 2.50 2 gols 2 punticos mete Chicago por partido dicen los números pero el equipo de Chicago no tiene buena defensa porque a ellos le promedian casi 4 gols por partido 3.61 escucha ahora en los últimos 10 partidos el equipo de Chicago hay chichi 5 ganados 4 perdidos una vez a la prórroga pero han ganado 4 partidos consecutivos el equipo de Chicago a nivel de garrote y hoy se van a topar de frente en el callejón con el equipo de San José Char con los tiburones de San José que San José tiene un récord de 18 ganados y 30 perdidos San José hoy va en su casa y el equipo de San José en su casa tampoco juega bien 6 ganados 15 perdidos y ha ido 7 veces a la prórroga el equipo de San José es un equipo que promedia 3 gols por partido que ellos anotan 3 punticos anota su puntico el equipo de San José tú está escuchando pero la defensa de San José no lo ayuda porque a San José le promedian casi 4 gols por partido 3 puntos 71 promedian ellos y en los últimos 10 partidos el equipo de San José 4 ganados 5 perdidos una vez a la prórroga y perdieron el último partido que jugaron mira San José y Chicago ya han jugado 2 partidos en esta temporada una ganó Chicago en casa de San José y otra ganó San José en casa de Chicago tan viceversa tú me ganas en mi casa yo te gano en tu casa hoy el juego en la casa de San José pero el equipo de Chicago en los últimos 5 partidos el equipo de Chicago está encendido te lo voy a repetir el equipo de Chicago blajao en los últimos 5 partidos está encendido 4 ganados y 1 perdido y están promediando que ellos anotan 4 gols por partido al galope el equipo de Chicago pero el equipo de San José en los últimos 5 partidos no viene jugando bien porque la defensa de San José no lo ayuda porque San José no tiene defensa 1 ganado y 4 partidos perdidos San José mira estos partidos estos equipos son malos con malos como yo te digo porque son malos con malos son de los equipos con peores récords en la NHL 20 y 32 el equipo de Chicago y 18 y 30 el equipo de San José tú estás entendiendo eso es para uno reírse en ese juego pero la mejor opción en ese partido es y yo me quedo porque están jugando mejor porque están anotando más puntos porque han ganado 4 partidos consecutivos el equipo de Chicago Blajao es hembra hoy en su casa en la ruta y ya ellos le ganaron a San José en su casa yo cojo gol y medio de ventaja cogiendo la chapaleta y media de ventaja con Chicago Blajao esa es la primera patica de jugadita del día yo te dije que te iba a entrar con una hembrita y que hembre esa hoy que hembrita te traje hoy Chicago Blajao cogiendo el gol y medio de ventaja ay chichi escucha que pedra y escucha este este te va a desde que yo te lo mencione tú te vas a preguntar cuando yo te lo mencione y es verdad que él lo va a dar hoy otra vez hoy lo voy a dar otra vez porque hoy van a ganar otra vez escucha este cuál es escucha este jueguito jejeje el equipo de Tampa Leiting se va a topar de frente en el callejón con uno que están comiendo ají pipí que están encendidos con el equipo de Detroit Red Wing con los alas rojas de Detroit el equipo de Tampa con un récord positivo 36 ganado y 17 perdidos Tampa viva en la ruta pero el equipo de Tampa en la ruta no juega muy bien 14 ganado y 13 perdidos y una vez a la prórroga y ahí pegadito que es el récord pero el equipo de Tampa es un equipo con una súper ofensiva 3.61 gol por partido se ellos anotan el equipo de Tampa no es esa gran defensa porque al equipo de Tampa le promedian 3 gol que a ellos le anotan por partido ellos perdieron 6 por 5 del equipo de Buffalo Sabre porque a ellos le anotan punto al equipo de Tampa el equipo de Tampa en los últimos 10 partidos 5 ganados 2 perdidos 3 veces a la prórroga perdieron el último partido que jugaron y hoy se van a topar de frente en el callejón con el equipo de Detroit Red Wing que están encendidos que comieron ají pipí que está que no le pisan la goma el equipo de Detroit que enderezó su barco con un récord de 28 ganados y 21 perdidos el equipo de Detroit va en su casa y el equipo de Detroit en su casa también juega bien 15 ganados y 11 perdidos 3 veces a la prórroga el equipo de Detroit Red Wing promedio por partidos que ellos anotan Mantequilla 3.14 Mantequilla para los dominicanos Mantequilla 3.14 pero la defensa del equipo de Detroit tampoco es muy buena pero ellos están defendiendo en los últimos partidos eso es global 3.17 le promedian más de 3 gols también por el partido escucha ahora en los últimos 10 partidos el equipo de Detroit Red Wing 7 ganados 3 perdidos y han ganado 2 partidos consecutivos que se han dado aquí en jugadita del día los 2 partidos que ha ganado al galope el equipo de Detroit mira el equipo de Tampa en los últimos 5 partidos 2 ganados 3 perdidos el equipo de Detroit escucha ahora el equipo de Detroit 4 ganados y 1 perdido en los últimos 5 perdidos encendido y jugadita del día dándotelo por aquí escucha esto el equipo de Detroit y el equipo de Tampa este año han jugado en 2 ocasiones una vez en casa de Detroit y una vez en casa de Tampa y en las 2 ocasiones ha ganado el equipo de Detroit Red Wing el equipito de Detroit Red Wing ha ganado en 2 ocasiones el primer partido lo ganó 4 por 2 en casa de Tampa ganó el equipo de Detroit 4 por 2 latearon a Tampa en su casa entonces jugaron en Detroit donde van esta noche y ahí también entonces el equipo de Detroit volvió y salció al equipo de Tampa 7 por 4 ganó el equipo de Detroit mira escucha esto Tampa es buen equipo porque Tampa es buen equipo y el equipo de Detroit está en un buen ritmo de juego el equipo de Detroit ahora mismo viene encendido a nivel de ofensiva ellos han jugado en 2 ocasiones contra el equipo de Tampa y en las 2 ocasiones se han ganado al equipo de Tampa no es a otro equipo yo te estoy hablando de ellos 2 y son los mismos equipos que van jugando no fue el año pasado esos juegos y este año y el equipo de Detroit está en un buen momento el equipo de Tampa viene de perder del equipo de Búfalo porque el problema con Tampa el problema que yo te digo de los equipos y con Tampa también al equipo que le promedia más de 3 gols por partido no es fácil ganar porque después que a ti te anotan 3 no son todos los equipos que anotan 4 y 5 gols para venir a ganar un partido escucha esto ellos jugaron contra Búfalo el equipo de Tampa y Búfalo arrancó al galope y Búfalo le ganó el partido 6 por 5 ellos anotaron mucho pero la defensa del equipo de Tampa no es muy buena el equipo de Detroit está jugando bien en estos momentos viene de ganar 2 partidos consecutivos que se han dado aquí por supuesto viene de jugar ganarle 2 partidos al equipo de Detroit al equipo de Tampa 4 y 1 en los últimos 5 y la mejor opción en ese partido nos vamos a reelegir otra vez el equipo de Detroit Red Wing cogiendo el gol y medio de ventaja Detroit Red Wing en su casa cogiendo el gol y medio de ventaja esa es la mejor opción en ese juego y escucha cuál es la patica así es que suena esa patica porque Detroit lo ha dominado a ellos en la temporada completa han jugado 2 partidos y Detroit se lo ha ganado ganó en casa de Tampa y por si creyeron que era una le ganaron pero fue una coincidencia pero cuando jugaron en Detroit Detroit latió a Tampa porque Detroit mete puntos porque el equipito de Detroit está encendido el equipo de Detroit ha ganado 2 partidos consecutivos y 7 y 3 en los últimos 10 de los equipos que me han encendido están en la NHL es Detroit y esa es la patica de jugadita del día Detroit cogiendo la chapaleta y media eso es para que te ponga activo y escucha qué pedra ahora vengo con una tú te acuerdas cuando te dije que era una pedra el juego de Toronto tú viste como entró esa perra escucha esta pedra ahora y tú me dices si te gusta o no mira me voy a dar un traguito para que te ponga activo y atención aquí el equipo de Boston se va a topar de frente en el callejón con el equipo de Vancouver oye qué desastre con Vancouver el equipo de Toronto con un super récord de 44 ganados y 8 perdidos el equipo de Boston es un equipo con una super ofensiva te lo voy a repetir el equipo de Boston Brewing es un equipo con una super ofensiva son una super artillería a nivel de ofensiva promedian casi 4 gols por partido 3.78 que ellos anotan el equipo de Boston es buena defensa también que no se te olvide 2.15 le promedian solamente 2 puntos al equipo de Boston pero en los últimos 10 partidos el equipo de Boston como debería ser porque ellos van al galope 6 ganados 3 perdidos una vez a la prórroga pero han ganado 5 partidos consecutivos el equipo de Boston y hoy se van a topar de frente en el callejón con el equipo de Vancouver que son un desastre el equipo de Vancouver 23 ganados y 30 perdidos el equipo de Vancouver es buena ofensiva que no se te olvide son buena ofensiva el equipo de Vancouver 3.41 pero la defensa de Vancouver por eso te digo que son un desastre Vancouver no defiende Vancouver es uno de los peores equipos a nivel de defensa le promedian 4 gols que le anotan a ellos por partido cada partido que juegue el equipo de Vancouver es 4 gols que le anotan a ellos en los últimos 10 partidos el equipo de Vancouver 4 ganados 4 perdidos 2 veces a la prórroga pero ganaron el último partido que jugaron mira el equipo de Boston y el equipo de Vancouver ya jugaron este año el equipo de Boston Brink latió la defensa de Vancouver como debería ser porque ellos no defienden el equipo de Boston le anotó 5 puntos al equipo de Vancouver y ese partido pasó 5 por 2 se dio a más la alta hoy a mí me gusta el equipo de Boston yo entiendo que debería sacar la mejor parte en ese partido pero la defensa de Vancouver no lo ayuda pero Vancouver es fresco también que no se te olvide Vancouver va a meter un par de puntos esta noche Vancouver no se va a ir en blanco Vancouver va a anotar un par de punticos pero el equipo de Boston Brink debería volver otra vez y abusar de esa ofensiva abusar de esa defensa de Vancouver porque es que después Vancouver no defiende y a Vancouver todos los equipos es al galope que lo llevan es como perro entre el lodo ellos son buena ofensiva y tienen un récord negativo de 23 ganados y 30 perdidos porque ellos anotan mucho pero a ellos le anotan mucho también escucha y la mejor opción en ese partido te va a gustar ahora lo que voy a decir es roba la gallina kitintán con ella roba la gallina kitintán con ella a más la alta de Boston Brink y Vancouver es que Vancouver no defiende esa es la tercera patica de jugadita del día y escucha esto a nivel de NBA el chuplu que te traje hoy escucha cuál es el chuplu chuplu míralo aquí el equipo de Boston Celtic hoy míralo aquí también dame un otro traguito se va a topar de frente en el callejón con el equipo de Philadelphia Sever y Cecil el equipo de Boston es un equipo completo es un equipo que está incendido es un equipo que tiene todas las herramientas para competir hasta el final yo no te digo que serían campeón porque eso se define al final porque tú sabes que ya ahí depende mucho de si los jugadores están de la elección y no pero tienen todas las herramientas para llegar bien profundo en la temporada y para llegar hasta el final el equipo de Boston Celtic hoy a ganar en el Money Live Boston Celtic a ganar en el Money Live me voy con un traguito mira tú sabes que cuando salimos con la taza tú sabes que es un garrote Boston Celtic a ganar hoy en el Money Live esa es la patica es el chum plu de Jugadita del Día entonces que no se le olvide mi gente gracias por el apoyo recuérdense que Jugadita del Día es un programa de béisbol pero que cuando no hay béisbol nosotros entonces no vamos en el hockey no vamos en la NFL no vamos en la NBA ya la pretemporada de Grandes Ligas de MLB comenzó en el día de ayer con unos partiditos por ahí le vamos a estar dando seguimiento chequeando los peloteros que le está yendo bien los peloteros que comienzan a mandar de una vez para Ligas Menores y que no se te olvide que también yo hice el análisis del Clásico Mundial 2023 del equipo de Venezuela y del equipo de República Dominicana los videos están ahí si tú quieres ver el de Venezuela que es un súper trabajo que yo hice para Venezuela mi gente y gracias por los comentarios que me han hecho de corazón gracias porque fue un trabajo que yo hice para ustedes pero a ustedes les ha gustado entonces compartan mi video y el programa de Venezuela se llama Venezuela Clásico Mundial Análisis 2023 Venezuela Clásico Mundial Análisis Clásico Mundial 2023 en el grupo de la muerte dice ahí también y el Clásico de República Dominicana el equipo también lo analizamos dice República Dominicana Clásico Mundial 2023 Jugadita del Día entonces gracias por el apoyo mi gente apoyen a Jugadita del Día compartan mi video suscríbete y gracias por la cantidad de like que dieron ayer más de 3.400 like así es que se merece Jugadita del Día de al dedito para arriba recuérdate que eso ni da corriente ni te van a sacar un peso de tu cuenta gracias por el apoyo y mañana voy a descansar porque mañana es domingo nos vemos el lunes con Dios mediante escucha nos vemos el lunes un abrazo y que le vaya bien en el día de hoy vamos allá